Mi gente bonita, espero que se encuentren muy bien en este día, quiero que me acompañen a ver este video tan interesante, este título me llamó la atención, así que dije, claro que sí lo vamos a traer por aquí al canal para que lo disfrutemos juntos e intercambiemos ideas. 10 pruebas de que México podría dominar el mundo, pero no quiere, ya me imagino por dónde va la cuestión, ay, 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 como siempre les dejaré aquí en la descripción el link para que vayan y dejen su apoyo por esos lados, al igual que lo dejen por aquí, mijos, porque si no me apoyan ustedes, como siempre digo yo, entonces, ¿quién? Lo único que tienen que hacer es dejarse el like, suscribirse a mi canal y activar la campanita, recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales, por allá ando en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, hagámosle a lo que nos truje chencha, nos fuimos. Sin importar en qué parte del planeta te encuentres, lo más probable es que al menos conozcas a un mexicano. ¿Cómo se dice taco en mexicano? Y es que con más de 130 millones de nosotros, regados por todas partes, lo increíble es que aún no hayamos conquistado el mundo. ¿Qué vamos a hacer mañana? Lo mismo que hacemos todas las noches, piqui, tratar de conquistar al mundo. Y si tú no sabes qué es el ingenio mexicano, prepárate, porque hoy lo vas a conocer y lo vas a conocer muy bien. Y si no te lo quieres perder, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita para que nunca te pierdas uno de mis videos, y ya de paso también dale fuerte a ese botón de like. ¡Viva México! Y ahora sí, ponte cómodo, saca tu sombrero charro y prepárate a descubrir un montón de creaciones y ocurrencias 100% mexicanas. A ver, a ver, ¿con qué van a salir? El departamento de policía de cualquier país siempre tiene tecnologías muy avanzadas para luchar contra el crimen, pero les aseguro que solo México cuenta con estas increíbles patrullas. Y es que solo de verlas a un lado del camino, te espantas y mejor le bajas a la velocidad. Lo curioso del caso es que cuando las pasas, probablemente te percates de que en realidad no debías estar tan espantado de ellas. No, ¿es en serio? Y si creías que estas ingeniosas y económicas patrullas ya eran el colmo, en México son tan creativos que en vez de contratar agentes de tránsito, mejor los construyen. Ahora pasemos a analizar la publicidad mexicana. Y es que como dice el dicho, lo que importa no es el producto, sino cómo lo promociones. Y para muestra de ello, ¿qué opinan de este negocio, donde pueden soldar absolutamente todo, menos un corazón roto? ¿O qué me dicen de la gran honestidad en esta taquería, donde te informan que los tacos no están buenos, pero al menos te quitan el hambre? Por acá tenemos una librería de libros, por si tenían la duda. Y si de plano tú lo que quieres es simplemente una rica bebida, ni se te ocurra ir al Starbucks. Mejor vamos con Doña Gertrudis, por un rico pulque, al Starpulls. Con este nivel de ingenio, ¿a poco no los mexicanos podríamos dominar el mundo? Tratar de conquistar al mundo. Y es que hasta las amas de casa son creativas, y si no me creen, leamos juntos este anuncio en el periódico. Se vende esposo, carro y ropa, incluyendo la que trae puesta. Es un modelo económico, no bebe, no fuma, friega los platos, cuida a los niños y no juega dominó. Tiene algunos fallitos de carburación, carrocería en óptimas condiciones, tiene pequeño escape en el silenciador, cronca, necesita alineación, balanceo y apriete. No enciende bien y hay que calentarlo. Lo vendo para adquirir uno nuevo. Condiciones de venta, se lo dejo en su casa y páguelo cuando usted quiera, sin intereses. Ahora pasemos a esos productos creados en tierra mexicana, que son tan pero tan revolucionarios, que simplemente necesitamos comprarlos. Como este plato para comer tacos en la calle, el cual incluye portarefresco. Y ya que estamos hablando de suculentos taquitos, normalmente hay que ponerles mucha, pero mucha salsa. Y qué mejor forma de hacerlo que con esta salsa en spray. Ya que tenemos la pancita llena, ahora podemos usar esta almohada portátil para descansar un rato. Y si ya empezó a llover y dejaste la ropa en el tendedero, no te preocupes. Con este paraguas gigante, la ropa se sigue secando, aun cuando llueva. Ay, Dios, esto sí es el colmo. Si alguna vez has usado un transporte público, seguro que te ha pasado que el timbre para anunciar tu bajada, simplemente no funciona. Esto es muy molesto, pero afortunadamente los mexicanos hemos encontrado una solución económica y funcional a este dilema. Amarrar un pollo de plástico al tubo y apretarlo fuerte fuerte cuando te quieras bajar. Ay, esos pollos son súper difíciles. Después de ver esto, creo que ya nada nos impresionará en la vida. Pero por si las dudas, aquí les dejo algunos otros inventos tricolores dignos de poder conquistar el mundo. Tratar de conquistar al mundo. Oh, esa está buena. Esa está buena. Tratar de conquistar al mundo. Cuéntame cuál de todos estos inventos fue tu favorita. Y si en tu país también tienen cosas muy peculiares, mándamelas a cualquiera de mis redes sociales y yo ahora hago un video sobre tu país. ¿Cómo se dice taco en mexicano? ¡Taco! Chicuelos, espero haberles sacado al menos una sonrisa con este video. Recuerden suscribirse al canal. Ay, estuvo muy chistoso, estuvo muy bueno. Hubo algunas que sí, ya aún las conocía, pero hubo otras que dije como... ¿Es en serio? Por ejemplo, el de la patrulla de la policía, no, no creo. Lo que sí pasa mucho es que pues dejan las patrullas simplemente parqueadas, o sea, vacías. No hay ningún policía, no hay nadie. Inclusive acá también lo he visto. Pero no creo que hagan eso en serio allá en México. Cuéntenme si es verdad. Porque algunas cosas dije, no, no puede ser. No, no estoy segura si creerlo o no creerlo. Me pareció chistoso eso. Lo del plato directamente para los tacos y la Coca-Cola. Bueno, pues es muy útil a la hora, la verdad. Y es que sí, es una realidad que les gusta de verdad la Coca-Cola con los tacos. Yo creía que era simplemente como un cliché, pero cuando fui a México me di cuenta que sí, es real, se los comen así. Y es que no hay nada que torture más que ver un video de tacos o de comida y que uno no pueda comer en ese momento. Ahí ya andaba yo también antojadita de los tacos. Por ejemplo, el del televisor, ahí metido en la pared con el pavimento y todo, ahí no inventes. O sea, si se daña, pues que ella, ¿qué más van a hacer? Pero hay algunas que sí son buenas ideas. Por ejemplo, en el que colocan la botella y pues para amplificar cómo caiga el agua. Esa es una buena idea también. Ah, me parece chévere. La del pollo en el bus cuando no sirve el timbre. ¿Ustedes se imaginan? Esa también, ¿será que es cierta o será que no es cierta? Me quedé como con la duda, pero me parece muy chistoso. Y eso me acuerda cuando yo tomaba el bus allá en Colombia que uno le daba y le daba el timbre y a veces uno, ¡ah, pero qué! Me va a llevar hasta la casa de su madre. Y el señor del bus, mientras uno más le apretaba el timbre, más lo llevaba lejos. Así, tal cual. Me imagino que en México es igual. En México y en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Que uno sí tiene ese sistema de transporte tal vez un poco diferente a lo de los, no sé, otros países. Así que bueno, ahí hubo varias interesantes. Entonces, me pareció muy ingeniosa también la de la sombrilla para poder cubrir la ropa y que no se moje. Esa me pareció buenísima, porque es que así ustedes no tienen que quitar la ropa de la cuerda y volverla a poner, sino simplemente ponen la sombrilla y no se moje y cuando ya escampe, pues quitan la sombrilla. Esa me pareció lo máximo porque me recordó mis tiempos en los que uno se acababa ya la ropa en la terraza y uno apenas súper pendiente cuando ya la ropa se estaba secando. Ay, está llovizando, corre, mi madre, para arriba. Y mire, a ver cómo quita la ropa antes de que se moje. Ay, no, muy chistoso, tal cual. Así que ese, mis créditos. Sí, señores, muy bien. Ustedes déjenme saber aquí en los comentarios cuál fue su mayor, el que más les llamó la atención, el que más dijeron ustedes, wow, me parece que este es un muy, muy buen invento. Y es que claro, claro que si quisieran, podrían dominar el mundo. Vean ustedes todas estas grandiosas ideas. Recuerden que si me quieren apoyar por acá, pueden dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.